Somos una empresa líder en el servicio de taxis, con especialidad en atención en las áreas de turismo, transporte personal, transporte empresarial y courier. Desde nuestra fundación demostramos calidad, seguridad, puntualidad, comodidad y la garantía de que cada uno de nuestros clientes llegarán seguros a su destino final. Brindamos el servicio de taxis Remis en Lima, ofreciendo a nuestros usuarios el servicio especial los 365 días del año y atención durante las 24 horas del día. Ejecutivo Remis, seguridad y confort.